Si no ando echando cuento, ¿qué no se fue mi carnal con tu jefa de Romancia Valle de Bravo? Claro que no, el señor Vicente fue a ayudarla porque se descompuso el coche Y bien que mi carnal le fue a revisar la suspensión, le dio su buena alineación y balanceo Eres un idiota